Ahí está el momento, ahí está el momento en que levanta el trofeo el capitán Antonio Briceño, el pollo, el trofeo que los hace campeones del mundo a los mexicanos por segunda ocasión, pasando a integrar un grupo de élite en el que solamente Nigeria, Brasil y Ghana han obtenido más de una copa del mundo. Nigeria tiene tres campeonatos en esta categoría, Brasil tiene tres, Ghana tiene dos y México se suma.